Ok players, teóricamente estoy aún más cerca de este micrófono Y mi voz se escucha mucho más sensual Y si no, déjenos en los comentarios cómo se escucha ¡Hey players! ¿Qué tal? ¿Quién es ese loco que empieza a hablar como ASMR? Y termina siendo el crack que les enseña cuáles son los mejores Pokémon de la Liga Ultra Actualizado con los caramelos XX Actualizado con el nivel 50 que solamente se adquiere a través de los caramelos XX A través de los caramelos XL o más más Yo soy Lonzo y el día de hoy estoy hablando con medio pulmón porque no sé por qué Hace un día que me dio una tremenda alergia y adicionalmente me dio hipo O sea que ya verán ustedes que quería grabar este video ayer Pero estaba como que... ¡Y fue la niu! También el poderosísimo Dios Win Literalmente estaba así Imposible grabar Pero bueno, dejando de lado este tema Hoy día van a aprender cuáles son los mejores nuevos Pokémon para la Liga Ultra Incluyendo los niveles 50 e incluyendo apreciaciones personales Pero por sobre todo una base teórica bastante sólida Así que comencemos players Esta lista no está en orden como siempre Es en base a mi experiencia, a mis vivencias, a mis banqueadas Y sobre todo a los directos que hago Así que no se pierdan los directos porque son muy importantes Y si no entendiste nada, suscríbete ¡Ah! ¡Qué trucazo! Como no entendiste nada, así te tienes que suscribir Bueno, el punto de que comenzamos con el extraordinario Registil Fijar Blanco, el ataque más roto para poder cargar energía Foco Resplandor y Onda Certera Los ataques imprescindibles para este Pokémon Que había sido olvidado en el meta de la Liga Ultra Debido a tantos Pokés que le podrían haber hecho Contar Sin embargo, con la llegada de los ataques Sin embargo, con la llegada del nivel 50 Tenemos una nueva oportunidad para demostrarle al mundo Lo poderosísimo que puede ser Registil Y lo pobrecito que puede llegar a ser si es que se enfrenta a Wishcash Hablando en serio, es un gran Pokémon que recibe un tremendo busteo El nivel 50 obviamente nos cuesta muchísimos caramelos XL o caramelos más más Sin embargo, de lograrlo pues tendría un Pokémon bastante sólido Y bastante resistente en esta copita El siguiente en la lista es el Stumpfist de Galar El aprendiz del poderosísimo Dios Wishcash Siguió los caminos del bigote y se convirtió en el primer Pokémon en aprender Disparo Lodo Así dice el camino de Dios Wishcash y así dice la oración Bueno, el punto es que es un Pokémon de tipo tierra y tipo acero Disparo Lodo de básico Avalanche y terremoto de cargados Nada que hacer Se puede bajar a Registil solamente con un terremoto Capacidad Pero más aún Ya es un Pokémon poderosísimo en la Liga Super Imagínense lo poderoso que es que ahora en la Liga Ultra Nuevamente se meten en el meta Y nos viene a decir Que tenemos otro Pokémon Por el cual buscar Los caramelos más más El siguiente en la lista es el extraordinario Cresselia Players Cresselia de tipo psíquico A meta A secas Un Pokémon que aprende Psicocorte y Confusión Tiene Fuerza Lunar Premonición Hierbalazo Y Rayo Aurora Por lo pronto A mi parecer Lo mejor es llevarlo con Psicocorte Premonición y Fuerza Fuerza Lunar Debido a que existen también varios Pokémon Como por ejemplo el Charizard O inclusive el Binazor Que desde ya son bastante complicados de enfrentar Si es que no tienes la premonición Como ataque super eficaz O neutral Desde ya es un Pokémon Super resistente Así que es muy recomendable Llevarlo como cambio seguro Al igual que otros Que vamos a ir viendo más adelante Seguimos esta lista Con el Swamper Players Un Swamper bastante bonito De día de la comunidad Si o si Con Hidrocañón Porque si no Pues igual no vale la pena Ya si no Pues van a ver este directo de acá Mis primeras batallas En la liga ultra De la temporada número 6 Donde literalmente Rompimos todo O sea usamos un montón de equipos Utilizamos también este Swamper Pero no con Hidrocañón Sino con Surf Así que muy recomendable Vayan a verlo Si es que todavía tienen dudas De este top O inclusive Si tienen dudas De que Pokémon Podría servir Porque utilizamos básicamente Todo Lo habido y por haber Incluido el Porigón Z Y el Esca Drill Épica batalla Pocos entenderán Pero si entendiste Escribe Que tal batalla La de ese Esca Drill Bueno No hay mucho que decir Swamper un Pokémon De tipo tierra Y de tipo agua Solamente se lo baja A los Pokémon De tipo planta Literalmente Es a lo único A lo que le tiene miedo A una hoja afilada Que lo destroza en segundos Sin embargo Ahora en el Liga Ultra Aguanta un poquito más Lo suficiente Para hacerle frente A muchísimos Pokémon Incluido Su Counter Su Nemesis El Minasaur Otro fiel seguidor Del camino de los bigotes Lo llevas con Disparo Lodo Con Hidrocañón Y con Terremoto Si o si El siguiente en la lista Viene a ser El espectacular Geratina Players Nunca va a pasar de moda Este tanquesazo Que desde la temporada Número 1 Nos viene diciendo De que aguanta Lo que sea Que te tira básicos Y que acumula energía Como loco Y te spamea A lo brut De repente No tiene muchísimo ataque Sin embargo Con la Garra Umbría O Drago Aliento Dependiendo del meta Si hay demasiados Counter Es mejor Drago Aliento Si no Pues igual caras rápido Con la Garra Umbría Definitivamente De ataques cargados Garra Dragón Y Sombra Bill Literalmente Tu cambio Más seguro Dentro de esta copa El siguiente en la lista Viene a ser El Mandibus Si players Mandibus No lo tengo evolucionado Así que les muestro Un Bulabi Sin embargo Es un Pokémon Con alarido Y que tiene unos ataques Que destrozan La verdad es que Es demasiado demasiado bueno Golpe aéreo Y juego sucio Imbatible Claro que también Lo puedes llevar Con bola sombra Para las hadas Pero ya hablaremos Un poco más adelante De este tema Porque como se habrán Dado cuenta El meta Como que ya va dándose Forma De anteadas No hay mucho que decir Players La verdad que es un Pokémon Que ha mejorado muchísimo Al igual que el grandioso Skarmory Skarmory XL Un Pokémon Que ya es demasiado bueno En la liga super Un cambio super seguro Y más aún Un Pokémon de tipo volador Y de tipo acero O sea que por un lado Es bastante Bastante interesante Llevar este tipo de Pokémon En esta copa Sabiendo de que Eléctricos No hay muchos Y fuego Pues tampoco Con tajo aéreo Pájaro asado Y ataque aéreo Este Pokémon Literalmente Te va a volar Los Executors Nomás entrar al campo De batalla Como siempre es imperativo Que este Pokémon Sea nivel 50 Porque si no No le van a sacar El máximo provecho Más aún sabiendo De que este Skarmory No maxea Ni siquiera siendo 100% El siguiente en la lista Iba a ser Umbreon Uno de mis primeros Pokémon Que subí Pero me gustaría probarlo Antes de decir Que es extraordinario Simplemente De decirles De que tiene una muy buena defensa Y pues de ataques cargados Puede sobrellevar Todas las situaciones Debido a su última basa Y su gran ataque rápido Que es al arido Ok pasamos rápidamente Al Articuno Articuno Yo creo que no necesita Presentaciones Es un tipo volador Hielo Destroza Es un Pokémon Extraordinario Es el mejor Pokémon Después de Dios Wishcash Que le enseñó literalmente El camino de la Ventisca Articuno Era un pollito Y vino de Wishcash Y le dijo Ventisca Y lo transformó En legendario Bueno Literalmente No podría creerlo Y como nació Groudon Pues con la bomba fango En fin Articuno Es un Pokémon Que aguanta muchísimo Que la mayoría de entrenadores No sabe como detenerlo Si es que no tienes Al espectacular Melmetal detrás Y es el Pokémon Del cual vamos a hablar Justo ahora Players Este meta Es actualizado Con los Pokémon De nivel 50 Por lo tanto Si se dan cuenta Es más Me parece que Ni siquiera aparece Dentro de los 20 mejores Es el Melmetal Y esto se debe A que con la llegada De los niveles 50 Hay muchos Pokémon Que antes eran buenos Que han mejorado tanto Que llegan a ser Counter Como por ejemplo El Reyesil O inclusive El Stunfish de Galar Sin embargo Melmetal Nunca va a pasar de moda Debido a que tiene Un Impact Trueno Que carga demasiado rápido Una fuerza bruta Que te destroza Solamente verte Y una avalancha Que te sirve Para hacer un ataque neutral A casi todo Una muy buena recomendación Si es que todavía No tienen Pokémon De nivel 50 El Drifling Con la llegada De nivel 50 Ha mejorado muchísimo Sin embargo Como tal Con nivel 40 Está bastante bueno Recomendación Tengan 1 15 15 15 Y cuando saquen Los caramelos En el evento De Halloween Súbanse uno Porque va a quedar Muy chetado Con Infortunio Viento y Hielo Para debilitar El ataque de tu oponente Y Bola Sombra Este Pokémon Encaja muy bien Dentro de este meta De puros tanques Y a este punto Vamos a parar Acá Crack Porque vamos a hacer Una pequeña men... No, 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 no Lo que pasa Players Es que quiero tomarme La molestia De hacer dos menciones Honrosas La primera Es Lapras Oscuro Que desde ya Les comento Que vean este videito De acá Porque la verdad Es que lo va a sorprender Bastante Cuáles son los mejores Pokémon Oscuros Actualizamos actualizados También al... Hace sueñito Al mes de diciembre 2020 No voy a decir más Te tienes que gastar Dos MT élites Pero la verdad Es que creo que Resulta bastante rentable La siguiente mención Honrosa Es para el Hada Clefable Como ya les dije Para mí No entra dentro Este top Sin embargo Me parece que Omitir algún Hada Dentro de un ranking Es un pecado Porque Encanto Te destroza Te come Te atraviesa Sin pudor Así seas acero O veneno Vas a seguir en el meta Hasta que los caramelos XL O los caramelos Más más Sean más fácil De conseguir Así que sí Players Aprovechen el bujo El siguiente Pokémon En la lista Es el extraordinario Macha Moscuro Macha Moscuro Yo sé que iba a decir Que no voy a poner oscuros Pero la verdad Es que es un Macha Extraordinario A mí me encanta Lo he usado En muchísimas ocasiones Y la verdad Es que es muy Pero muy rentable Contraataque Tajo cruzado Y encima Ese avalancha Te dan un abanico De posibilidades Extraordinario Lo único que se lo baja Es confusión Y es justamente El Pokémon Del cual vamos a hablar Ahora mismo Galate La contraparte De Macham Un Pokémon Que tiene confusión De básico Hoja afilada Y a bocajarro El ataque De día a la comunidad No vale la pena Literalmente No vale la pena Pero lo que sí vale la pena Son esas hojas seguras Que te mete este Galate Y la resistencia Que adquiere Estando en la liga ultra Ya en la liga super Es bastante complicado Llevarlo Por lo mismo De que es bastante costoso Y adicionalmente Que es bastante frágil Pero acá en la liga ultra Al igual que otros Pokémon Pues recibe un bono De defensa Y de vida Que hacen de que Puede aguantar Al menos un ataque cargado Y esto hace de que La verdad Puede encajar Y pueda sobre todo Soportar Bueno De brindarte Sustain El siguiente en la lista Es el espectacular Gengar Un Pokémon Que también me ha gustado Muchísimo Sobre todo Por su ataque De día de la comunidad La verdad Puño Sombra Ha hecho Que ese Pokémon Suba muchísimo Porque ahora No solamente Puede spamear Un ataque De 45 de energía Sino que adicionalmente Ya tiene una forma De baitear Esa bola Sombra Y hacer que Si o si Se lo meta Al oponente Como no podía faltar El Binazor Un Pokémon Que hemos estado Llevando bastante En el directo Así que de verdad Les recomiendo Mucho verse Este directo De acá Binazor Tiene que ser oscuro Para poder hacer Lo suficiente daño Contra Gelatina Como para bajárselo O también Para hacer suficiente daño Como para poder Bajarle la vida A un Pokémon De tipo acero Imprescindible Látigo cepa Planta feroz De día de la comunidad Y bomba lodo Si no No lo lleves Aunque capaz Si podría ser Con esa hoja afilada El Charizard Nunca va a pasar De moda Sobre todo Si Raiesteel Está a la cabeza Muy recomendable Porque puede aguantar Bastantes ataques Que están dentro Del meta Sin embargo Cuidado con el Swamper Porque es el único Que se lo come A full Y le apaga la colita En la liga ultra Y para terminar El Searfesh Un Pokémon Que la verdad Me ha gustado Desde el primer día Que lo ingresaron A Pokémon GO Un Pokémon Que es la evolución De Farfetch Que parece Un pato Con armadura Siempre voy a decir Lo mismo Pero lo más importante Es de que es tipo Lucha Con contraataque De básico Con hoja aguda De cargado Y con A bocajarro Para molestar A la vez Y no dejarle Grabar su video Pero players Me guardé Lo mejor Para el final Un Pokémon Del cual Muy pocos Están hablando Es más Diría que casi Nadie lo tiene No lo he visto Utilizarse En el último directo Que hemos hecho Pero la verdad Es que creo Que va a ser Un Pokémon Que les va a hypear Bastante Sobre todo Porque lo tenemos Shiny Vario color En Pokémon GO Espero que lo disfruten No lo voy a mencionar Acá Porque me parece Que necesita Su propio video Para poder saber Si es que realmente Merece entrar Entre los mejores Pero lo que les puedo Ir adelantando Es de que tienen Que buscarse Su canchita Su gaseosa Su jugo De frutas naturales Una almohada Porque literalmente Este Pokémon Es tan pero tan Tan que Que la batalla No termina Crack No termina Es imposible Como el futuro Recienda Que la batalla Seguido Sonido Conno De frutas naturales Seguido Conno Conno Conno